Una vida entera para crear contenido Ya no tengo tiempo ni siquiera para estar contigo Only for matrufelas los que están conmigo Vuelco en tu mallera, la prisión en la que vivo No hay motivo ni castigo, basta con el día a día Pura soledad mental en momentos de compañía Respeto el rap de la ciudad, aunque no lo haría Están a la que salta bombas de relojería Aceptaría que se vienen curvas, pero soy de rectas No somos felices por lo menos intenta Mazusa Néctar, mi musa atenta, la cosa cuesta No hay excusa, voy camino de los treinta y no me asusta Saber que no voy a volver a sentir la ilusión que nos movía ayer Al parecer todo cambia y nada vuelve, nos tendremos que joder Corre, salta, come, canta, ya no hay tiempo que perderlo Hoy voy gracias sobre todo a todos los que ya se han ido Por pensar solo en vosotros viendo que estaba jodido Estoy con los de siempre mientras hablamos me río Viendo la basura pura en la que os habéis convertido Y no hay rencor, sé que tiene que haber de todo No soy el mejor, pero soy el mejor, así soy yo Paso el frío del verano y a ni el sol me da calor No hay blanco ni negro dentro de mi escala de color Pum, pum, voy sin rumbo fijo ni tontón Con dos barras que me tiro vais con Dios Ya no quiero tu respeto que ya tengo el de mis hosts Pienso más en mi familia que en pasarme por tu show Así que no, bro, hoy no vas a verme Estoy de viaje en submarino y va pa' largo como verme Ya lo dije con la bestia, no me busques que hoy es viernes Ya ni corro, ya ni salto, busco tiempo pa' perderme No se lo dije con la bestia, no me busques que hoy es viernes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!